Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os traigo otro haul más Y esta vez es de la marca Tradivarius Así que vamos allá Y en este pedido he cogido cuatro cositas Lo que pasa que no sé por qué me ha venido en paquetes separados, en días separados Pero no, voy a empezar por lo primero Lo primero son estos pantalones así, anchitos Que me apetecía, pantalones anchos Porque tengo muchísimos pitillos que ya os dije que estaba poniendo ahora en vintage Porque realmente ya no los uso tanto Me parecen más incómodos Al final, cuando obviamente me despierto como muchísimas mujeres o incluso hombres Pues sí, pues estoy más plana, más cómoda A lo largo del día al final me voy hinchando Y los pitillos me parecen un poco incómodos ya Y por eso necesito algo así como más ancho Me gusta llevar algo ancho así con estrechito de arriba y tacones Me gusta como queda Así que estos son los primeros pantalones Vale, de talla os iré enseñando Porque siempre digo, este de varios Zara, todo de Inditex Me cuesta muchísimo elegir las tallas Porque a veces me cojo la 34 Me va súper pequeña Luego a veces me va grande Luego la 30... O sea, me pasa que con las tallas nunca últimamente acierto Vale, de aquí he cogido la 34 El precio no lo pone Pero como siempre en la información del vídeo os voy a dejar las referencias Pues si os gusta alguna cosita Vale, y estos pantalones son de cintura alta El estampado me gusta muchísimo Pero he de decir Que no me fijé Y si me gustan los pantalones Miraré una blazer de conjunto Porque ya sabéis que soy doña conjuntos Y creo que si esto queda bien Quedaría muy bien con la blazer Con una camisa blanca o negra Así que Primeros pantalones Y voy a probármelos Y así quedarían los primeros pantalones Vale De talla Voy a empezar con lo que es la talla De talla me va perfecto Porque yo siempre os digo Que a mí me gusta que los pantalones vayan un poquito grandes Que no me aprieten absolutamente nada Y esto no me aprieta nada Aparte estoy grabando el día por la tarde Que es lo máximo hinchada que estoy durante el día Y aún así Me va grandecito Así que este modelo El A34 Perfecto Luego el bajo El bajo me va súper grande Porque llevo tacones Y me sobra de todos lados Así que el bajo me lo tendré que hacer Porque hay muchos pantalones de estrevarios Que tienen alguna opción de regular Creo que es petit y tall Pero este en concreto Solo había regular O sea no había la opción Para más bajitas Para más altas normal Solo había esta opción Así que De esto pues eso Me tengo que hacer el bajo Y el pantalón pues quedaría así A mí ya os digo Me gusta que quede anchito Con los tacones De aquí algo más ajustadito No top Y menos ahora en invierno Pero algo más ajustadito Y así es como quedarían Los primeros pantalones Vamos a por los segundos pantalones Uno de los pantalones más virales De esta temporada Y son estos pantalones típicos Que parece que lleves Como un boxer debajo Vale En color gris De talla Me he cogido aquí La 36 No sé por qué al final Pues lo hago un poco A pito pito golgorito Más que nada Porque hay modelos Que me van bien Y modelos que no Entonces de aquí Pues me he cogido la 36 Y me gusta mucho Lo que pasa que Para trabajar No sé si me acabo de ver Con esto Entonces es probármelo Y ver cómo queda El color me gusta mucho Obviamente El color gris Igual que el color marrón Es de mis colores favoritos A la hora de vestir Así que Aquí serían Los segundos pantalones Y a ver cómo quedan Segundos pantalones Vale Los segundos quedarían así Empezamos por Ahora por la talla Vale De talla Error Me he equivocado Porque Me va demasiado grande O sea Me sobra como un poquito De todos lados Me gusta el pantalón Pero no sé cómo lo veis Porque creo que este pantalón Es para llevarlo Obviamente La gracia del pantalón Es el tema De que parece el boxer Pero para trabajar Y al final A mí me gusta Comprarme la ropa Que sea pues para No trabajar Y para trabajar Y esto para trabajar Si lo llevo con un top No me acaba Y al final Si me pongo como algo por encima No se ve Entonces pierde la gracia El pantalón Entonces este pantalón No sabría Qué hacer O sea No sé qué hacer Si me lo quedo O sea Bueno Si lo cambio de talla O lo devuelvo De largo De largo Pues igual Hiper largo Como el otro Como el anterior Pero el pantalón No lo sé Aparte como me va grande Tampoco me acaba del todo Creo que voy a Como tengo que Que ir a tienda Voy a ir a tienda A mirar si está la 34 Y probármelo A ver qué tal Porque sí que es muy cómodo Al final Pues eso Como me va grande Pues me parece muy cómodo Para el día a día Pero bueno Este sería El segundo Pantalón Y ahora vamos a ir Por la tercera pieza Que no es un pantalón Sino que es un top Y si me va bien Es precioso Y este sería el top Que os he dicho Vale Es un top Sin tirantes De este tipo Corpiño De talla Ahora mismo Si lo miro así Me va Creo que me parece Como un poco grande Pero me cogí No la más pequeña Si me cogí La S Pero yo Al final Tengo la espalda Muy chiquitita Entonces Ahora mismo Creo que me va a ir grande Pero bueno Me parecía muy chulo Para llevar Pues eso Con los pantalones Bajitos Anchitos Y esto O sea Esto me gusta Para el siguiente pantalón Que os voy a enseñar Era como Visualice mi outfit Así que Me lo voy a probar Y a ver si tengo suerte Y así es Como quedaría el top Vale De talla Me va un poquito grande Menos de lo que me imaginaba Estaría aquí Con los Botones Es bastante cortito Pero es lo que quería Al final Obviamente No con estos pantalones Para nada Pero con unos pantalones Así pues eso Anchitos Bajitos Y que se vea Un poquito La barriga De la parte De atrás Muy simple Este Creo que sí Que me lo voy a quedar Me va un poquito grande Porque no paro de hacer así Desde que me lo he probado Pero No sé si a lo mejor La XS Me va a quedar Entonces Demasiado justo Esto yo creo que sí No lo tengo Del todo claro Como es eso Como tengo que ir Hasta de varios A mirar Estos pantalones Creo que a lo mejor Aprovecho Y me miro También el top Porque Me gusta mucho Para el siguiente pantalón Que el siguiente pantalón Bueno Ahora os lo voy a enseñar bien Y ya Últimos Pantalones Vale Los pantalones Son los Baggy Vale Estos pantalones Tienen una historia Porque yo me los cogí Creo que fue en mayo Y me cogí una talla 36 Me iba demasiado grande Fui a tienda Y me dijeron que no estaban Que solo estaban online Creo que volví Al cabo de un mes Me dijeron lo mismo Y ya quería probármelos Antes de volver a cogerlo online Para ver si me iban bien O no Luego de volverlos Entonces quería ir a tienda Y probármelos Vale Pues no los encontraba Hasta que como he hecho este pedido Y desde entonces No había hecho ningún pedido Estaré varios Pues he decidido Cogerme estos pantalones Porque me gustaban mucho O sea me gustaron muchísimo Cuando lo grabé Pero si eso Me iban demasiado grandes Así que pues estos son los Baggy Que se supone Que son Lo que pasa es que yo ahora Lo veo como cintura alta Se supone que son cintura baja Lo que pasa es que yo esto No lo veo bajo Pero bueno Se supone que son cintura baja También me he cogido La 34 Que esto si que Lo tengo claro Que sea 34 Porque en el último O sea cuando me cogí estos Era 36 Así que pues Esto es el pantalón Con el que me imaginaba Este top Y me lo voy a probar Y Últimos pantalones Vale Cosas que decir El bajo El bajo Lo mismo Súper grande Pero Cintura O sea Si me los pongo De tiro bajo Como se supone que son De aquí Me hace muchísima bolsa Entonces Yo no lo veo de tiro bajo Y si me lo pongo Y si me lo pongo Si me subo el top Y me lo pongo pues De tiro O sea Para que esto me quede bien Esto me va Sumamente Grande O sea me va Como la 36 O sea no acabo de entender Este pantalón Pero es eso Así Me gusta Pero no me acaba Que me haga tanta bolsa No sé si es así Pero al menos Si es así A mí no me acaba de gustar Y me da mucha rabia Porque tenía mucha ilusión Con estos pantalones Porque quería unos pantalones Anchitos Tejanos Bajitos Que me fueran Un poquito grandes Porque así me resultaban Muy cómodos Y tenía mucha fe En estos pantalones Pero Es lo que no acabo de ver O sea no sé si Se nota mucho Que si me lo pongo así Pues de aquí me va perfecto Y si me lo pongo como toca De aquí me va enorme No sé si se acaba de notar En el vídeo Si no ya me decís En comentarios Vale Y del pantalón Pues este Me lo voy a pensar Porque no sé qué hacer Al final me gusta Pero esto es lo que no me acaba Entonces no sé Si es que a mí entonces No me queda bien O qué Pero bueno Este es el outfit Que me imaginaba O sea el corpiño este Con un pantalón anchito Y ya estaría Las cuatro piezas probadas Vale En resumen El primer pantalón Me lo quedo Pero voy a buscar Si está la blazer de conjunto Porque no tengo ni idea El segundo pantalón Miraré una talla menos Y me lo probaré Y acabaré de decidir Ahí la tienda Si me lo quedo o no El corpiño Sí que me lo quedo Será la talla S Porque la XS Me da cosa Que me quede demasiado justo Entonces Me vea como Demasiado embutida Entonces La S Y el pantalón El baggy El último Me lo quedo Me lo he estado mirando Me he hecho como el bajo Y queda muy bien Así como el bajo Como al revés Y le da un toque guay Entonces Este pantalón al final Sí que me lo quedo Es eso No acabo de pillar Porque a mí no me acaban de quedar De tiro bajo Pero me gusta mucho Quería algo así anchito Así que esos pantalones Están bien Y nada más Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Como siempre os digo Si os ha gustado este vídeo O anteriores No olvidéis Suscribiros a mi canal Y nos vemos El próximo día Con un vídeo nuevo ¡Suscríbete al canal!